¿Cómo sería el mundo si para cruzar el océano Atlántico necesitáramos menos de una hora? Hoy parece ciencia ficción, pero hay personas que lo están pensando para dentro de muy poco tiempo. Te invitamos a conocer de qué se trata el túnel submarino hiperveloz y averiguar si es realmente posible o si será otro anuncio fallido que quedará en la nada. Hace poco se cumplieron cinco siglos de la primera circunnavegación a la Tierra. La primera expedición que tuvo al mando a Fernando de Magallanes y a Juan Sebastián Elcano logró dar la vuelta al mundo en 1522, al cabo de un poco más de tres años. Desde aquel momento, los avances en el transporte no se detuvieron. No solo el marítimo es mucho más veloz, sino que se sumaron alternativas. Automóviles, trenes y aviones hoy forman parte de nuestra cotidianidad y lograron reducir los tiempos de viaje de manera abrupta. Como en muchas áreas, estos avances se incrementaron especialmente en el último tiempo. Pensemos que, ya en la segunda mitad del siglo XX, lo más frecuente para ir de Sudamérica a Europa era tener que realizar varias escalas. Hoy existen vuelos comerciales regulares que día a día unen los destinos más distantes del mundo. Es posible ir desde Nueva York hasta Singapur sin escalas luego de 19 horas sobre el aire. Hay muchas rutas muy populares que unen América del Norte con Europa. Pensemos, por ejemplo, en la que va desde Nueva York hasta Londres. Para unir estas dos ciudades necesitaremos entre 7 y 8 horas de vuelo. Un tiempo que, si miramos hacia atrás, parece irrisorio, pero que muchas personas creen que se puede reducir drásticamente. ¿Cuánto tiempo sería necesario? Bastante menos, unos 54 minutos. ¿En qué consiste este plan? Pero antes de averiguarlo, te queremos contar de qué se trata World of Warships, el juego gratuito que auspicia este video. Lo empezamos a jugar hace poco y ya nos enganchó. Se trata de batallas navales en las que se compite en equipo. Podrás estar al mando de distintos barcos, cada uno con sus particularidades. Hay cruceros, acorazados, destructores y hasta submarinos. Tienen una combinación perfecta entre estrategia, jugabilidad y gráficos de primera calidad. De hecho, a veces los mares son indistinguibles de los reales. Algo que nos gustó del juego es que los barcos están diseñados según documentos históricos y planos reales de la primera mitad del siglo XX. Hay nada menos que 500 barcos de 10 países distintos para elegir. Y todos los meses se renuevan las flotas y distintas características del juego. Podrás jugar en línea contra usuarios de todo el mundo y también armar redes con tus amigos. Si te interesó probar World of Warships, te compartimos este código, con el que tendrás acceso a 20 días de cuenta premium y a distintos barcos y créditos desbloqueados. Busca el link en la descripción. Ahora sí, de vuelta en esta idea que parece ciencia ficción. Cruzar el océano Atlántico en menos de una hora. Según Newsweek, se está estudiando la alternativa de construir un túnel que conecte Nueva York y Londres. Pero claro, no sería uno más. No solo por su enorme extensión, que lo convertiría por mucho en el más grande del mundo, sino también por la velocidad que se podría alcanzar. Se trata de un sistema de vacío y vehículos presurizados, lo que permitiría reducir casi al mínimo la resistencia del aire. De esta manera, los trenes podrían alcanzar nada menos que las 3.000 millas por hora, lo que equivale a 4.828 kilómetros por hora. Es una velocidad muy superior a lo que estamos acostumbrados hoy. Pensemos que el Maglev de Shanghái, el tren comercial más rápido del mundo, alcanza los 430 kilómetros por hora. Y los aviones de línea más veloces del planeta difícilmente superan los 1.100 kilómetros por hora. Es decir, la propuesta del túnel al vacío lograría velocidades más de 10 veces superiores al tren más rápido, y más de 4 que el avión comercial más veloz. ¿Sería sencillo lograrlo? Obviamente no, si no, ya se hubiera hecho. En principio, la obra es muy compleja. Se estudian distintas opciones, que van desde hacer el túnel bajo el fondo del océano, hasta construirlo sobre pilotes. Incluso se analiza la posibilidad de que el túnel flote y esté sujetado por cables al fondo del océano. No solo no sería sencillo, sino que además llevaría mucho tiempo. Pensemos en el Eurotúnel, que conecta a Londres con París, y tiene un tramo debajo del agua. Desde que se inició la construcción, hasta que se inauguró en 1994, pasaron seis años. Con ese mismo ritmo de avances, serían necesarios casi ocho siglos para cruzar el Atlántico. Sin embargo, nadie piensa seriamente en ese lapso, sino que se especula con tiempos más estrechos. Lo que sí es un tema a resolver es el financiamiento. Es que el costo estimado para el túnel transatlántico hiperveloz serían 20 billones de dólares. Es decir, 20 seguido de 12 ceros. Esto es mucho, pero mucho dinero. Pensemos que el PIB de Estados Unidos del año pasado fue de 29 billones. Igualmente, existe un punto que puede invitar a la esperanza en ese sentido, y lo trajo Elon Musk. Ante la noticia del posible túnel y su costo, el empresario sostuvo que una de sus compañías podría realizarlo por mil veces menos dinero. Se trata de The Boring Company, una empresa que tiene como objetivo justamente ese, construir túneles para reducir los tiempos de traslado. Ya realizó algunos como este de Las Vegas. Sin embargo, no tiene nada que ver la envergadura del proyecto con el transatlántico mencionado. Si tomamos de manera literal la afirmación de Musk de que se puede hacer por mil veces menos dinero, la financiación pasaría de 20 billones a 20 mil millones de dólares, lo que cambiaría bastante la ecuación. Pensemos que, según el último ranking de la revista Forbes, la fortuna personal de Musk se estima en 195 mil millones de dólares. Es decir, con un 10% del patrimonio de Musk podría ser posible construir el túnel transatlántico. Este plan no solo sería revolucionario por cómo acortaría los tiempos de viaje. Como señalamos, de 7 u 8 horas pasaríamos a 54 minutos en el caso de la ruta Londres-Nueva York. También sería un enorme cambio para el planeta por su contribución ecológica. El viaje en tren sería mucho más amigable con el medio ambiente y emitiría muchos menos gases que el traslado en avión equivalente. Si en el futuro finalmente se logra, y el túnel que atraviesa el Atlántico Norte es una realidad, seguramente se abra la posibilidad de nuevos túneles submarinos para cruzar grandes distancias. ¿Ya se te ocurrió alguno? A nosotros sí. Te presentamos nuestra propuesta para que haya túneles submarinos en todos los océanos. No buscamos conectar grandes zonas pobladas, sino que cada océano tenga su túnel. En principio nos vamos al más grande de todos, el Pacífico. En este caso, la ruta propuesta uniría a Los Ángeles con Shanghái. Serían 10.500 kilómetros. Y a una velocidad de 4.800 kilómetros por hora, podrían completarse en solo 2 horas y 10 minutos, en vez de las 13 horas que se necesitan actualmente. Luego habría que cruzar el Índico. Para eso podríamos pensar en la ruta Perth-Ciudad del Cabo. La ciudad sudafricana podría servir de doble conexión, ya que sería útil para atravesar el Atlántico. Pero bastante más al sur que el caso anterior, y así llegar a Río de Janeiro. Ahora nos quedarían los dos océanos más gélidos del planeta. Para cruzar el Ártico podríamos hacerlo entre Murmansk, la ciudad más poblada dentro del círculo polar, y Utviakvik, la ciudad más septentrional de América. Del otro lado del globo podríamos imaginar una ruta que vaya desde Sydney, atraviese el Océano Antártico y llegue hasta Ushuaia en menos de 2 horas. Es cierto, la mayoría de estas conexiones serían bastante menos útiles que la de Londres-Nueva York. Pero es un buen ejercicio imaginar el mapa con estos posibles túneles, como si fuera el metro de una ciudad. Hoy es difícil saber si dentro de algún tiempo veremos o no el túnel transatlántico. Hay propuestas que parecían irreales y sin embargo se lograron, y son una realidad. Otras, en cambio, tuvieron grandes anuncios y quedaron en la nada. Uno de nuestros casos favoritos es el Canal de Nicaragua. En 2013 se anunció que se construiría una nueva conexión en Centroamérica para unir el Atlántico con el Pacífico. En aquel momento se publicitó que sería la obra de ingeniería más grande de la historia de la humanidad. La ruta propuesta pasaría por el lago Cozibolca. Al año siguiente se iniciaron algunas obras. Sin embargo, pasó el tiempo y la construcción no siguió adelante. La empresa china que tenía los derechos de concesión cerró en 2018, y luego, en 2024, se canceló definitivamente la iniciativa. Otra idea anunciada y audaz que no se llevó a cabo es el Freedom Ship, que podríamos traducir como el Barco de la Libertad. Se trata de una enorme embarcación que tendría 1.300 metros de esglora. Para comprender lo demencial del tamaño, podemos compararlo con el Titanic, que tenía 269 metros desde la Proa hasta la Popa. La idea era hacer allí una ciudad autosuficiente, en la que vivirían entre 50 y 100 mil personas. Podrían aterrizar aviones y dentro nos encontraríamos con todo lo necesario para la urbanización. El objetivo era que el barco, más bien una enorme plataforma, estuviera en movimiento para dar la vuelta al mundo al cabo de dos años. En la década de 1990 se anunció el proyecto, pero nunca se concretó. Uno de los mayores problemas fue el financiamiento. Se estimó que se necesitarían 10.000 millones de dólares. Unos años antes, en 1989, se había anunciado otro plan casi igual de ambicioso. Sky City Mill se construiría en Tokio, Japón, que en ese entonces atravesaba un gran auge económico. La idea era un edificio que tendría nada menos que 1.000 metros de altura. Pensemos que, al día de hoy, la estructura más alta del mundo es el Burj Khalifa, de Emiratos Árabes Unidos, y solo llega a los 829 metros. Además, Sky City tendría nada menos que 400 metros en la base. Por último, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Es viable el túnel transatlántico o quedará en la nada? Dejanos tu comentario más abajo. Podrás apoyarnos comprando nuestro segundo libro, Explicaciones de fronteras inexplicables. Y recordá que en la descripción del video te dejamos el enlace para que pruebes World of Warships. Hasta la próxima.